Un profundo compromiso, que no haya una sola gota de sangre derramada que sea en vano, lo juramos. Lo juramos ante la madre de las personas asesinadas. Basta ya de sangre derramada entre hermanos. Y ese es el compromiso que hace la Unidad Nacional. La Unidad Nacional también hace el compromiso de una nueva Nicaragua, en donde no hayan personas arriba y otros abajo. Nicaragua, una Nicaragua que es cierto que es de lagos y volcanes del Pacífico, pero que también es una Nicaragua del Caribe, que es una Nicaragua mezquita, que es una Nicaragua mayana. Una Nicaragua que también es católica y que grita con orgullo, ¿quién causa tanta alegría? Pero que también es cristiana y que también respeta a las personas que no son creyentes. Una Nicaragua que también respeta la diversidad. Una Nicaragua que también es campesina. Y un aplauso para el movimiento campesino también. Pero veamos rápidamente el dolor de la Nicaragua que todavía tiene al 90% del país viviendo con menos de 10 dólares al día. Una Nicaragua que todavía no tiene el promedio de 6 años de escolaridad. Una Nicaragua que tiene 422.000 nicaragüenses que han perdido su empleo por culpa de Daniel Ortega. ¿Y qué pasa cuando uno camina por el mundo? Se da cuenta que en Nicaragua se han distinguido ingenieras, ingenieros, artistas como los que acabamos de escuchar acá. ¡Gracias! Personas que rían por el mundo con esos billones dispersos. Y dentro de Nicaragua, Nicaragua hoy no logra detener a su mejor talento. Hoy lo de cada 10 jóvenes en una reciente encuesta dice que se irían de Nicaragua si lo pudieran hacer. Y esto es cierto que es culpa de Daniel Ortega. Pero también es culpa de todos los gobiernos anteriores que le dieron la espalda al pueblo. Y esa es la progresa que hace la Unidad Nacional. Aquí nadie tiene que ser blanco. Y quiero aprovechar porque de pronto nos preguntan, ¿qué dice el Consejo Político? Aquí no existen direcciones nacionales. Aquí no existen vanguardias. Aquí no existen élites que mandan. Aquí existe un pueblo azul y blanco. dispuesto a ser fiscalizador de cualquier grupo que llegue al poder. Porque basta de abusar del pueblo. Basta ya de montarse la sangre de las personas que mueren. Basta ya de que los pobres pongan los muertos y que los ricos pongan los vivos. Basta ya de eso. El Consejo Político termina su mandato en enero del próximo año. ¿Y saben qué debería pasar? De que se pueda reemergizar incluso con personas que están en el exilio. Porque nosotros tenemos un mandato temporal y quiero aprovechar este espacio para agradecer este esfuerzo a los convocados. Porque la nueva Nicaragua existe, no existe esperando direcciones de nadie. Hay un empoderamiento absoluto de hombres y mujeres nicaragüenses. Nació la Nicaragua que tiene dolores de parto. Esos dolores de parto son los dolores de la nueva Nicaragua que está por nacer.